Bienvenido a 50 en 50. En la ciudad de San Diego se llevó a cabo la Convención BIO 2017, una comunidad global para fomentar la inversión en innovación biotecnológica. La Convención de BIO es una plataforma internacional para todas las empresas del área de biotecnología, tanto sea de salud, del sector de la agricultura, farma, distintas áreas que se enfocan a la cuestión de biotecnología para ver cómo pueden colaborar, hacer relaciones entre las distintas empresas de todos los países. Probablemente vienen empresas de todas partes del mundo, podemos ver stands de distintos países, como por ejemplo en el pabellón mexicano en el que estamos ubicados nosotros. La idea es ver cómo poder traer toda esta biotecnología y poderla compartir con el resto del mundo. En BIO 2017 se reunieron varias personas de distintos países con los mejores avances biotecnológicos. Para 50 en 50, Juan Villanueva. Música 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 Música